Ahora nos vamos al timbo Hey guys Ok, viernes 30 de diciembre Viernes 7 de enero, que onda Vlog de sábado Esto es una cuestión espacial No pasa siempre Capítulo 227 Si es que no me equivoco, déjame avisar Si, confirmado Episodio 227 Esta Hace una semana muy muy extraña Me enferme Tansancio La pega, mucha pega No sé Pero ahí salgo las dos Bueno, ya pasó el mediodía De la pega Ahora me encontré con una quita Vamos a ir a almorzar Vamos a hacer unas pequeñas compras que nos faltan Este es el último vlog De este año Se va a hacer un par de compras aquí en el ISI Que lindo Oye este Me carga venir al ISI Me carga venir al ISI ¿Te carga venir al ISI porque yo había comprado un delantal de cuero? Sí Me lo quiero comprar todo Este es para el soldador Sabían ustedes que yo sé soldar al arco ¿Sabías esto de eso, Monse? Hay muchas cosas que no se ve, digamos Después de salir del mall Nos venimos a descansar un ratito con la Monse Estoy haciendo una pequeña limpieza Terminé con la cocina Voy a seguir con el baño La Monse se está encargando de la pieza Ahí va la Monse Ahí se le da en la Monse Mi idea de hacer aseo profundo antes del año nuevo Viene de cuando hacía karate Así es, amigos míos Yo hacía karate Estuve practicando cuatro años y medio Cuando llegaba al fin de año La última clase de la semana Antes del año nuevo Nos juntábamos todo Y después de la práctica Hacíamos aseo profundo en el toyo Sensei nos contaba Que era una forma de limpiar Para llevarse todos los errores Todas las penas Todos los dolores Llegar al siguiente año Como con Una hoja nueva Osoji Significa la gran limpieza Y simplemente Lo hago Es como que Tengo que hacerlo Y bueno, ahora Estoy súper cansado Porque igual Cansada Pero Lo hicimos Amor Amor, ¿estás segura? Que te vaya bien Ya Siento que Los episodios De esta semana Fueron muy raros Y de hecho La semana en sí Fue muy rara Creo que es como tradición Que la semana Entre el 25 y el 1 de enero Siempre sea un limbo De nada ¿Cierto, Monse? Sí Como que uno trabaja Como que uno trabaja media máquina Y como que está en modo viernes Pero durante 5 días Sí Y... Pero... Ya todo es más pegado Que la cresta Pero bueno Los episodios fueron muy raros Ah, y lo más importante Desearle una excelente fiesta Ojalá lo pasen súper bien La noche de Año Nuevo Y tenemos todo un año Para seguir compartiendo Conversando Sobre productividad Sobre creación de hábitos Sobre todo lo que es la vida misma ¿No? Un abrazo grande No se olviden de ponerle El dedito para arriba Suscribirse Y todas esas cosas Que dicen los youtubers Y que a mí Siempre me cuesta decirlo ¿Algo que haré, Monse? Me veo como lo oí hoy día Te ves hermosa, amor Pelos de gato